Hola queridos amigos, ya contamos con microbuses para esta temporada y usted va a visitar a sus familiares. Este tipo de camioneta Honda Odyssey tiene puertas eléctricas con simples botones que se apretan, abren las puertas. Lo voy a mostrar también con la otra puerta. Este tipo de camioneta con aire acondicionado para 8 pasajeros, algo realmente cómodo, automáticas para que usted pueda disfrutar de nuestro querido país de El Salvador. Soy Omar Angulo y estamos para servirles. Nuestro teléfono es 7894-0900 o el 7894-4444. Estamos en Repuesto Somar, Boulevard de los Héroes, edificio omarangulo.com Justamente enfrente al Ministerio de Hacienda de las Tres Torres y el Mercado de las Pujas.